Mejorar la calidad del agua es tan sencillo como tomarla. El agua recibida hasta su utilización puede contaminarse. Es importante hervir el agua para eliminar gérmenes y bacterias. Utiliza filtros caseros para eliminar las impurezas del agua. Coloca una pastilla potabilizadora o dos gotas de cloro en un litro de agua para purificarla y deja reposar durante 20 a 30 minutos antes de consumirla. Tengamos un uso responsable y racional del agua. Ministerio de Salud Ministerio de Salud